Buen día de Nuevo Mundo, Manuel F. Sánchez desde Murcia y aquí sentado en esta fuente que la música del agua es bastante relajante. Ayer nos reunimos en torno a nuestro ordenador o celular, miles de personas atentos a la llamada que nos hizo nuestro CEO André. Hoy realmente fueron tres horas de puro conocimiento. Este señor, un gran experto en el mundo de las inversiones y las finanzas, que es el ideólogo de esta propuesta que vengo desarrollando hace tiempo, con mucho entusiasmo, nos compartió sus vivencias, parte de ellas, anécdotas que le han ido sucediendo, nos estuvo explicando cómo después de haber caído un par de veces la banca rota pudo recuperarse, y nos razonó que eso tiene una explicación muy lógica y bastante obvia, que no es otra que el dinero se puede perder, el dinero va o viene, pero el conocimiento, la educación financiera que uno pueda tener, te puede hacer volver otra vez, sabes cómo funcionan, sabes las técnicas, aprende de los errores cometidos que son los que te llevan a caer. Pero con esos conocimientos, rectificando los errores y aprendiendo continuamente, lo normal es que otra vez más bien pronto que tarde vuelva a estar en la cima, como le pasa a él. Ahora mismo está en un estatus, está impartiendo sus conocimientos, este de ayer fue totalmente gratuito, habíamos miles de personas, en torno, como os decía, al ordenador o al celular, y fijaros qué detalle, que va a hacer algo así durante todo el próximo año que viene, va a estar compartiendo de forma gratuita sus tips, sus recomendaciones, sus sugerencias, parte de sus conocimientos, para conseguir llevar a cabo esto que yo le he llamado una cruzada, a favor de la alfabetización financiera de la gente. Pretendemos llegar a un 15% de la población, tarea ardua, la gente es muy cerrada, algo que le suena como a chino, eso del dinero que es, por ejemplo, le suena a chino, no saben ni lo que es, lo que sí saben es que les falta siempre, pero crear conciencia de que es determinante la educación financiera va a costar trabajo, pero bien, en ello estamos. La idea final que persigue Andréi es formar a un ejército de miles de expertos en la materia para poder correr la voz de forma más rápida por todo el mundo. 15% de la población mundial queremos alfabetizar en cuanto a la educación financiera, que por ende consigue que la gente salga de su situación de escasez más bien pronto que tarde. Por ejemplo, si yo te digo que con un dólar puedes convertirlo en un millón de dólares, lo mismo me puedes tachar de loco. Es posible. Ayer no explicó cómo. Números. Si son números. Pero todos esos conceptos, toda esa educación, todo eso, uno, uno mismo, tiene que ver la necesidad de adquirirlos. Si uno deja pasar la vida, soy pobre porque tengo que ser pobre, porque mato que así, y los ricos son malos. Algo habrán robado o algo habrán hecho mal. No. Cultura, educación. Tomar conciencia es lo primero. Ya he dicho en otros vídeos que pasa como cuando uno tiene un vicio. Si no reconoce que lo tiene, difícilmente va a intentar poner la solución. Te invito a que me sigas, te invito a que me preguntes de qué va este rollo patatero que todos los días vengo machacando, que igual va en tu beneficio. Mejor forma de empezar el año 2020 con entusiasmo, con alegría, con visión de futuro, creo que ninguna. Los mejores reyes podrían ser esos. Contáctame y te diré cómo... ¿Qué estamos haciendo?